hola a todos y a todas vamos a continuar un nuevo capítulo de legend of celda mayoras más déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en botón me gusta y suscribirte si la primera vez ya hemos jugado a dos escondites los cuales fueron bastante difíciles especialmente la de dos es mi forma agorón el cual tenía que rodar y rodar rebotar y todo el rollo ya y después la parte del de q el cual era bastante difícil no porque había que ir de flor en flor y calcular a dónde caer y ahora vamos a seguir con el siguiente buen tiempo verdad máscaras tú tienes muchas tú también no serás un vendedor de máscaras entonces jugaré contigo dame las máscaras y la del conejo más longuero y el zorro de quitón gracias eres una bella persona no escondite vamos a jugar bueno yo me escondo de acuerdo y ahora es el momento del in sora y ahora nos vamos una bella ni Un momento, aquí, un momento, ya, me devuelven, vamos a ver dónde es, es cuestión de probar. Senderos, varios senderos. Bueno, espera un momentico. Luego, voy a consultar algunas cosas. Ahora sí. El primero va a ser a la izquierda. Junto a la derecha. Y el tercero a la derecha. Bueno. Vamos a ver. Bueno. Nero. No se puede apuntar muy bien. No se puede apuntar muy bien. No se puede apuntar muy bien. Primero a la izquierda, acá a la derecha. Vamos a ver si es así. Y esto se ve diferente. Una pieza de corazón. Un rostro de corazón. Listo. Ya está. Ya. A ver, voy cogiéndole el truquillo. Un rostro de corazón. Esa fue más fácil comparada con las anteriores. Me encontraste. La de las máscaras del dueño del rancho. La de Romani. Y la de los aromas. ¿Puedo hacerte una pregunta? Lo correcto. Es. Si haces lo correcto. ¿Estás feliz? ¿A todo el mundo? Pues sí. A la mayoría. Me parece. Café. Máscara de novios. Algunas máscaras que me cuestan negociarlas. Espere un momentico. Listo. Ahora, lo último que me falta es nada más y nada menos que. Este. El que tiene la máscara de Twin Mall. Café. Primero. Máscara de novios. Eskare Komaro. Y la de Egipto. Vamos. Vamos. Y si. Vamos a jugar. Ahora viene la parte de la verdad. Esa es. Tendré que ir como Link niño. Ahora. Vámonos. Primera batalla. Primero. Voy a equipar flechas. Y un gancho lanzable. Vámonos. Unas flechas y una estocada y bastón para derrotar a Lizalfo. A Lizalfo. Bien. Vámonos. Siguiente sala. Vamos a luchar contra Garo. El maestro Garo. segura. Guau. Esta acá sorpresada. Y ya está ahí. Agilidad. Si. Un. 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 me ha contraatacado y le ataque por la espalda otra vez bueno me explotó por la cara me hizo un poco de daño pero vale no importa porque me ha alzado con la victoria ahora vamos a ver que tenemos aquí unas flechas ahora sí toma 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 ah claro tocada y sí hemos derrotado ese ño hierro la atención vamos miremos a ver ah ya ya veo bueno aquí habría que colocar un bombacho entonces hora del bombacho voy a calcular las distancias bueno voy a calcular las distancias y si le disparamos al ojo y ahí y ahí fueron unas escaleras y ahora vámonos vamos a la siguiente sala guau un contenedor una pieza de corazón y ya tenemos todos los corazones menos bueno ya es hora a ver si este es el último ah no ese no es vaya fail bueno en fin miremos a ver ah ya ya veo guap mmm y no y no y no y no y no ¡Gracias! ¡Que no! ¡Ah! Se pasa derecho Se pasa derecho Vamos a ver Panorama ¡Listo! El último Se me está haciendo el control de la dirección Ahora apuntar y arretir Y listo Máscaras Las que me quedan No me queda más opción que darles Me encontraste ¡Eh! Quiero más Máscaras Primero Garo Más Gana La verdad La verdad Y la gigante La del gigante ¡Gracias! Eres muy majo ¿Puedo? ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Cara verdadera? ¿Qué clase de cara es? ¿Cara bajo la máscara? ¿Es tu cara real? Sí ¿Cómo lo ve? ¿Listo? ¿Listo? Vamos a dejarlo por hoy Y otro día Continuamos Y eso Es todo por hoy Si le gustó Pueden darle clic en el botón Me gusta acá abajo Si es la primera vez Que es una de mis videos Suscríbete Tu video Todos los días De acuerdo al horario De mi canal Antes de despedirme Puedo enviarles saludos A Carbisietena Carla Velázquez Y Señor Lobo Solar Muchas gracias a todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego ¡Suscríbete!